De acuerdo de hospitalización y acuérdense, la paciente niega molestia, frecuencia cardíaca 72 y ese día se recoge el urocultivo. Y el urocultivo tiene esta sensibilidad. Es resistente a ampicilina, ampiculactán, es sensible a hiperacilina, atasobactán, resistente a la mayoría de cefalosporinas, incluyendo ceftriaxona. Obviamente es sensible a carbapenems, también sensible a micacina, resistente a gentamicina, sensible a tobramicina, resistente a quinolonas y sensible a nitrofurantoína. Entonces, viendo este urocultivo, les pregunto, ¿qué decisión toman en ese momento? Considerarían, nuevamente, teniendo en cuenta que es una paciente sin antecedentes, de 20 años, que viene con pilonifertes agudas clínicamente, a pesar que el examen de orina no haya sido muy anormal, pero que mejora con 4 días de ceftriaxona, no solamente clínicamente, sino también el hemograma. Pero el urocultivo viene de coliblé. A partir de ahí, del cuarto día al quinto día, ¿qué deciden ustedes? Tienen que votar. Ojo, obviamente la paciente todavía está hospitalizada, está en el cuarto día de hospitalización, está en el pabellón de medicina. Bueno, hay, bueno, hay varias personas que han votado distinto, ¿no? Aunque la mayoría ha votado por continuar con ceftriaxona, lo cual tendría lógica, para ser corporado con ceftriaxona, a pesar del resultado de urocultivo, no estaría, o no sería, digamos, discutible, ¿no? La paciente, obviamente, si continúa con ceftriaxona, siga mejorando con ceftriaxona, ¿no? Voy a igual a comentar las demás alternativas, ¿no? Voy a comenzar con nitroforantoína, ¿no? En el contexto de una paciente que tiene pilonifertes agudas, ¿no? Con fiebre y leucocitosis, la nitroforantoína solamente está indicado en cistitis aguda, sea por E. coli sensible o sea por E. coli ble. En este caso, no debería cambiarse a nitroforantoína, que el diagnóstico, por lo menos, es una pilonifertes aguda. Entonces, independientemente de que la sensibilidad sea correcta, digamos, a nitroforantoína, el cuadro es de una probable pilonifertes aguda. Entonces, no debería cambiarse a nitroforantoína. Ahora, de acuerdo a la sensibilidad, obviamente, lo que sale en el resultado de urocultivo in vitro es resistente a ceftriaxona, y considero que por eso han considerado las demás personas que han votado por las otras alternativas, que es cambiar a piperacilinatozovactam, que era sensible, cambiar a carbapenem, que es la lógica, y lo pongo entre comillas, o lo que nos han vendido desde el año 2000, que se debe tratar todas las infecciones por E. coli o por gérmenes que tienen betalactamasa de espectro extendido, tratarse con carbapenem, pero acá estamos viendo que la clínica ha mejorado con ceftraxón. Obviamente, la paciente, si le cambia a amperapenem o imipenem, va a mejorar igual, ¿no? Es lógico, pero estarían escalando el espectro antibiótico, considero yo de manera innecesaria, ¿no? Uno escala antibióticos cuando un paciente va mal, no cuando un paciente va bien. Y habla en general, no necesariamente con resultados de cultivos, ¿no? Es más, ¿no? Deberían escalar si un paciente va mal y un paciente tiene infección y ustedes toman con antibiótico, sí deberían escalar si el paciente se choca, si el paciente sigue con fiebre, ¿no? A pesar de por lo menos 48 horas de tratamiento antibiótico.